Dime, dime, como si no, dime, yo me puedo hacer Acai, pa'cai, no, nunca me voy a saber Acai, pa'cai, no, nunca me voy a saber Ahora me he decidido, pa' llorar mi soledad Donde quiera que ella guste tu suerte y felicidad Donde quiera que ella guste tu suerte y felicidad Con esto ya me he decidido, ya no hay nadie se loco Hasta luego, por los lindos, mi gente me siga yo Con esto ya me he decidido, ya no hay nadie se loco Hasta luego, por los lindos, mi gente me siga yo Y como lo bocas, mi cariño mayaco, en la que agosta Con esto ya me he decidido, ya no hay nadie se loco Hasta luego, por los lindos, mi gente me siga yo Con esto ya me he decidido, ya no hay nadie se loco Hasta luego, por los lindos, mi gente me siga yo Hasta luego, por los lindos, mi gente me siga yo Hasta luego, por los lindos, mi gente me siga yo ¡Gracias!